hola chicos hoy vamos a desarrollar el quinto caso de las combinaciones binarias metal más no metal sales binarias metálicas como vamos a nombrar las sales binarias metálicas vamos a utilizar las tres nomenclaturas que serían la tradicional la stock y la sistemática tenemos nuestro ejemplo que es hierro y azufre hierro es un metal y azufre es un no metal primero escribimos verdad seguimos el mismo procedimiento escribimos los símbolos de los elementos sus valencias y luego intercambiamos en la nomenclatura tradicional como vamos a nombrar se nombra primero la raíz del nombre del no metal con la terminación uro sería sulfuro seguido de la raíz del nombre del metal metal en este caso es hierro con la terminación ya sea oso menor valencia si es que utiliza y con mayor valencia si es que lo utiliza en este caso sería férrico porque porque hierro está utilizando su mayor valencia sulfuro férrico en la nomenclatura esto se nombra la raíz del nombre del no metal con la terminación uro sulfuro seguido del nombre del metal con su valencia entre paréntesis de hierro valencia 3 en la sistemática se anteponen los prefijos como mono bi o di tri o tetra a la raíz del nombre del no metal con la terminación en este caso va a ser tri sulfuro de di hierro también tenemos la combinación entre no metal más no metal serían las sales binarias no metálicas como vamos a nombrar vamos a utilizar solamente la nomenclatura tradicional vamos a darle terminación uro al no metal más electronegativo y seguido del nombre del no metal menos negativo en este caso sería nuestro ejemplo azufre y cloro en la nomenclatura tradicional cloruro de azufre el elemento más electronegativo sería cloruro cloro tenemos también a fósforo y azufre en la nomenclatura tradicional sería sulfuro de fósforo azufre sería el elemento más electro negativo tenemos la tabla de electro negatividad ustedes pueden ir mirando quiénes son los elementos con más electro negatividad y menos negativo atendiendo la flecha siguiendo el mismo procedimiento ustedes van a ir realizando los siguientes ejercicios propuestos